Ni cola de león, ni cabeza de ratón Prefiero ser diente de ajo, diente de ajo Contra los vampiros, contra los cenizos, contra los obispos, contra la Eurovisión Diente de ajo, sabor bilbairo, diente de ajo, sabor manchego, diente de ajo Sabor californiano, diente de ajo, sabor Hong Kong Ni cola de león, ni cabeza de ratón Prefiero ser mano de santo Mano de santo Mano de santo Para los perplejos Mano de santo Para las perplejas Mano de santo Para las avionas Mano de santo Contra la Eurovisión Mano de santo Caricias suaves Mano de santo Caricias duras Mano de santo Caricias tristes Mano de santo Mano de santo Caricias de limón Ni cola de león, ni cabeza de ratón Prefiero ser Oído al parche 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 Cerca de las risas Oído al parche Cerca de las quejas Oído al parche Cerca de los labios Oído al parche Contra la Eurovisión Oído al parche Oído al parche Sentir que chirrías Oído al parche Sentir que desafinos Oído al parche Sentir que mienten Oído al parche Querer otra canción Mi cola de león, mi cabeza de rato Prefiero ser pie de lámpara Pie de lámpara Pie de lámpara Pico de oro Pico de oro Ojo de lice Ojo de lice Pedo en la llaga Pico en el ojo Pico en la lámpara Llaga de oro Llaga de lámpara Carne de membrillo Carne de lámpara Carajo de la vela Carajo de la lámpara Tostino del cielo Llaga de lámpara Bras problema Llaga de la vela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!